Música Queridos amigos, nuevamente nos vemos hoy en Sabor en Casa. El chef Eduardo Rincón les va a dar unos tips para que ustedes puedan disfrutar de las meriendas de sus hijos, para que ustedes estén totalmente seguros de que ellos van a consumir los alimentos mientras están en su etapa educativa. Entonces, a continuación, vamos a ver los ingredientes. Música 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 Es mi recomendación personal como cocinero experto de hace bastantes años en la cocina. Darles a ustedes unos tips muy puntuales para que sus hijos puedan disfrutar de una alimentación sana y balanceada, pero que al mismo tiempo esté dentro de las condiciones de sus gustos y sus preferencias. Es importante, aquí en la mesa principal vamos a encontrar un sinfín de ingredientes y de productos que hacen un plano importante en ese concepto de la alimentación de las loncheras de nuestros hijos. Es importante también tener en cuenta que siempre debe haber una bebida, una base proteica fuerte, unos carbohidratos importantes y tratar en lo posible de no generar harinas en su mayoría. A continuación, vamos a ver algunos tips importantes. Por ejemplo, es importante que se genere siempre un alimento a base cereal. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos vernos con una bebida en base cereal. Quiere decir que de pronto podamos utilizar unas galletas en base cereal o una barra de alimento cereal. Eso nos va a proporcionar una energía suficiente para un transcurso y una jornada completa a nivel educativo. Por segunda instancia, es importante poder consumir un producto 100% frutal. ¿Qué es esto? Aparte de que nos da una humedad y nos genera algunos líquidos para nuestros hijos, pues nos da la oportunidad de que ellos manejen una alimentación 100% balanceada y saludable. ¿Quién nos produce más potasio que un banano? ¿Quién nos produce mayor cantidad de vitaminas que una manzana? Importante tener en cuenta para nuestras loncheras. Ahora, aquí tenemos una serie de ingredientes con los que podemos hacer preparaciones fáciles, sencillas, que nuestros hijos fácilmente pueden sentarse a la hora del descanso y disfrutarlo en compañía de sus compañeritos de una manera óptima y disfrutarlo 100%. A continuación, vamos a elaborar dos preparaciones importantes. Una de ellas es una sanduchería básica tradicional. Y vamos a adicionar también, en base de una tortilla de harina de maíz, un wraps para que ellos puedan consumir en una lonchera fría sin ningún problema. A continuación, tomamos un pan tajado de molde. Si prefieren un pan brioche, lo pueden hacer también. Si tienen alguna preparación importante con un food gaxa o con otro tipo de pan, lo podrían hacer también en la preparación. Para mi recomendación fácil y de conseguir fácil en la tienda de en la esquina, podemos utilizar nuestro pan de molde. ¿Qué vamos a tomar? Algún tipo de aderezo que sepamos que a nuestros hijos les gusta. ¿Qué puede ser? Una base de guacamole, que lo hacemos con mucha facilidad. Una base de miel mostaza, que la podemos ya comprar hecha. Una base en salsa gozada. O en mis favoritas, y en este caso personal el de mi hija, la famosa salsa de ajo. ¿Una salsa de ajo qué es? Un contenido de ajo, bajo pimienta y en una base de mayonesa. Entonces, podemos tomar nuestra base de salsa de ajo. Luego, untamos nuestro pan. Si queremos llevarlo a un producto tostado, lo podemos llevar también. O de lo contrario, simplemente lo guardamos como un producto frío. Untamos muy bien nuestro pan. Ambas caras si es posible. La intención es que lo genere sabor a nuestra harina o nuestro producto fundamental, que en este caso es el que menos les gusta a nuestros hijos. Luego de esto, adicionamos nuestra verdura fresca. Es importante apuntar que este tipo de verdura debe ser totalmente limpia y desinfectada. Estamos hablando del cuidado personal de cada uno de nuestros hijos. Tomamos jamón. Puede ser en una presentación. Puede ser en dos presentaciones. Jugar un poco con el tema de dos jamones distintos. No hay mayor inconveniente. Simplemente los que ellos vayan a disfrutar más. Aquí posteriormente, si deseamos, le podemos adicionar una capa de queso. En mi caso personal no lo hago, pues a mi hija no le gusta. Pero en cualquier caso, lo pueden utilizar también. Vamos a montar una base de pollo. Puede ser en la base del guacamole, que tanto también le gusta a nuestros hijos. Hacemos simplemente una infusión de los alimentos o del pollo sobre el guacamole, para que él genere algo de jugosidad y no sea seco al palajar de nuestros hijos. Montamos sobre el sándwich. Podemos adicionarle también, en gusto de la preferencia, un par de rodajas de tomate. Tapamos nuestro sándwich. Y estamos listos para consumir un delicioso sándwich para las onces de nuestros hijos. En segunda instancia de nuestra preparación, podemos tomar exactamente el mismo concepto, pero ya no vamos a utilizar un pan blando. Podemos utilizar una tortilla de harina de maíz. Hacemos el mismo procedimiento. Untamos nuestra tortilla con uno de los aderezos especiales que nuestros hijos más disfrutan. Montamos nuevamente nuestras bases de jamón. Si queremos adicionarle algo de verdura, lo podemos hacer también. En los secretos personales, podríamos colocar también una salchicha hervida sin ningún inconveniente y empezamos a enrollar para obtener un famoso burrito. Este burrito o este wraps, lo podemos inmediatamente envolver en papel film o vinilpel y llevarlo a refrigeración. Podemos fabricarlo en horas de la noche y en la mañana, en la nevera, extraerlo para adicionarlo a la lonchera de nuestros hijos. Espero que estas preparaciones hayan sido agradables para ustedes y hayan sido de gran facilidad. Con esto, sus hijos puedan tener una alimentación nutritiva y balanceada y ustedes puedan tener la tranquilidad de elaborar productos fáciles sin pensar en qué será lo que vamos a hacer para la lonchera de nuestros hijos mañana. Es un gusto para mí saludarlos. Eduardo Rencon es mi nombre. Nuestras redes sociales, las cuentas a continuación. Los invito a que me contacten. Cualquier dura inquietud, estamos siempre para servirlos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.